Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Lala es una empresa mexicana de alimentos y bebidas, con marcas muy reconocidas y más de 70 años de historia. Se enfoca al mercado de consumo masivo y tiene presencia significativa en el segmento de productos lácteos. Su principal mercado es el de México, con una sólida participación y opera en Estados Unidos, Centroamérica y Brasil, donde desarrolla una presencia creciente. El grupo comercializa una amplia variedad de productos lácteos, sobre todo bajo las marcas Lala y NutriLeche, ambas altamente valoradas por la gente. Además, cuenta con más de 25 marcas en las categorías de leches, yogurts, quesos, cremas, postres y jugos, entre muchas otras más. Según Cantar World Panel, las marcas Lala y NutriLeche están posicionadas como la segunda y la cuarta marca de productos de consumo más reconocidas en México, respectivamente, y es una de las principales compañías de lácteos en Latinoamérica. Ahora que conoces la importancia de una empresa como Lala, es momento de que te cuente un poquito acerca de su historia, así que te recomiendo que te pongas cómodo, ya que en este video te hablaré sobre la historia de Lala. Las raíces de Lala se remontan a los esfuerzos por unirse de algunos ganaderos en los años 40, en el norte de México, para ser más precisos, en la región de La Laguna, la que da origen a su nombre. Entre esas personas se encontraba Eduardo Tricio Gómez, nacido en Cantabria, España, quien emigró a México para instalarse en la comarca lagunera. Ahí montó una granja de vacas y la firma Pasteurizados La Laguna, cimiento de lo que hoy se conoce como Lala. Y en realidad, como dato curioso, el nombre de la marca ocurrió gracias a que la gente decía Lala, para cortar el nombre de la empresa, Leches La Laguna de Torreón. En 1949, esta organización inició las operaciones de recolección de leche y pasteurización. La empresa mexicana se creó bajo el nombre de la Unión de Crédito de Productores de Leche de Torreón, con 114 socios. Un año más tarde, en 1950, inició operaciones en la primera planta Pasteurizadora Laguna, en Coahuila. Esa fue una de las primeras plantas de América Latina que procesó la leche. Eran tiempos en los que se consumía leche bronca, es decir, sin pasteurizar. Y existían problemas sanitarios entre la población, con casos de brucelosis a causa de las bacterias. Sin embargo, la suma de esfuerzos hizo posible la apertura de la planta, que permitió, entre otras cosas, solucionar los temas de salud en la región, relacionados con el consumo de ese producto. El nacimiento de esa primera planta dio origen a una nueva manera de vivir, pues no solamente fue posible beber leche saludable, sino que los consumidores la comenzaron a comprar en envases limpios y confiables, pues antes el líquido se servía en garrafas o contenedores que las plantas de casa llevaban de madrugada a los carritos que distribuían leche. En la década de los 60, la empresa multiplicó sus operaciones en el centro de México y en el año de 1967, la empresa inauguró su planta en la Ciudad de México e implementó también uno de los cambios más importantes de la industria, sustituir los envases de vidrio por cartón y comenzar la comercialización de la leche en envases de cartón Purepack. Esto crea un posicionamiento de marca muy llamativo, debido a que fueron los pioneros de un cambio fundamental para la industria en México. En los años 70, la expansión se dirige al noreste y sur de México. Algo que llama muchísimo la atención acerca de su crecimiento como empresa es que al inicio de sus operaciones Lala producía 35.000 litros de leche al día y en la década de los 70 ese número incrementó a 363.000 litros diarios y ese patrón de crecimiento se ha mantenido a lo largo de toda su historia hasta llegar a los 7 millones de litros de leche al día que procesa actualmente. En la década siguiente, ya en los años 80, lanzó al mercado productos lácteos de alta duración en anaquel gracias a los procesos asépticos de leche UHT, innovación que permitió el almacenamiento y la distribución sin cadena fría. En el año de 1985 nace Fundación Lala como el pilar del compromiso social de Grupo Lala. Desde su fundación, todos los días realiza acciones concretas para transformar la realidad de millones de mexicanos en situación vulnerable a través de sus principales ejes de acción, los cuales son alimentación, educación y salud. Algunos de los ejemplos de las acciones de Fundación Lala es que diariamente distribuyen leche Lala a más de 51.000 niñas y niños en todo el país, además de contar con programas especiales de asistencia y desarrollo comunitario en La Laguna. Todas sus acciones se alinean a los objetivos de desarrollo sustentable propuestos por la ONU en los principales sitios donde está presente Lala, los cuales son Hambre Cero, Salud y Bienestar y Educación de Calidad. Y si viajamos a la actualidad, en el año 2020 Lala reportó resultados de 170 millones de pesos en inversión social, 35 años después de la creación de su fundación. En el año de 1987 inicia la producción de leche ultrapasteurizada en planta ultra en Torreón y dos años más tarde se celebra el primer Maratón Lala en la Comarca Lagunera, que es hoy en día uno de los eventos deportivos más importantes de todo México. Enseguida, ya en los años 90 comenzó una nueva estrategia de expansión a través de la inversión en comunicación y publicidad, además de la modernización de empaques y la introducción de nuevas presentaciones de productos. Además, Lala se expandió geográficamente hacia el occidente de México con operaciones muy exitosas. Y en 1997 nace Tecnopac de La Laguna para fabricar envases de plástico. A partir del año 2000 experimentó un periodo de crecimiento acelerado, tanto orgánico como vía adquisiciones, lo que incluyó, por ejemplo, la compra de activos de producción y marcas como Nutrileche, Mi Leche, Los Volcanes, Esquimo, Gelatinas Art, entre otras, además de la licencia para la marca Parmalat en México. En 2007 se crea el Instituto Lala, la entidad que guía a la compañía conforme a la mejor evidencia científica disponible para orientar el desarrollo de productos que aporten una mejor nutrición, fomentando la buena alimentación de las familias y promoviendo un estilo de vida saludable. Además, es una fuente de investigación e información que proporciona herramientas para comprender la importancia de una buena nutrición en todas las etapas de la vida y el papel que juegan los lácteos en la misma. Un año más tarde, ya en el 2008, se funda la Universidad Lala, buscando el aprendizaje y el crecimiento de todos sus colaboradores. Ya en esa época, Lala era la empresa láctea número uno de México, pero aún tenía camino por recorrer. Ese mismo año, en 2008, Grupo Lala inició su expansión hacia Estados Unidos al comprar una fábrica en Nebraska y ese mismo año adquirió Pasteurizadora Formost en Guatemala. Un año más tarde compraría National Dairy Holdings, mientras que la última adquisición de Lala fue la empresa láctea brasileña Vigor Alimentos en 2017. En 2011 se inaugura el Centro de Investigación y Desarrollo en Torreón, lugar donde se desarrollan los nuevos productos de la marca. En 2013 la empresa entró a la Bolsa Mexicana de Valores para hacer su oferta pública de acciones, y su expansión internacional se catapultó al adquirir activos de marcas hermanas en Centroamérica y Estados Unidos. Además de que, en el 2015, Grupo Lala se integró al IPC sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. Si ya te parece que Lala es una empresa increíble, en 2019 Lala Costa Rica consiguió el récord Guinness por la mayor cantidad de vasos de leche servidos en una hora. Simplemente impresionante. Innovación y calidad son los valores primarios de Lala. En 2019, por ejemplo, la empresa mexicana presentó Lala 100, un producto único en el mercado, gracias a su proceso de ultrafiltración, 100% libre de lactosa, con el mismo sabor natural de la leche. Esta nueva línea ofrece beneficios funcionales como 70% más proteína de leche y 30% más calcio que las leches convencionales, lo cual la convierte en una leche de alto desempeño. Con este lanzamiento, Lala reafirmó su preocupación por mantenerse como la empresa líder en la industria de alimentos lácteos. Y por cierto, Lala consiguió el premio Marca 2.0 por la mejor estrategia de mercadotecnia del año con Lala 100. En ese mismo año, Lala inauguró el Centro de Desarrollo de Operadores, un espacio de profesionalización con un simulador virtual único en su tipo. Además de la apertura de nuevas oficinas WeWork en México, obteniendo el reconocimiento como superespacios de trabajo. Siguiendo con los logros del 2019, Alianza por la Inclusión, Entrale, reconoció a Lala como la empresa con el índice más alto de posiciones para personas con discapacidad. Y finalmente, para que los mexicanos se sientan más orgullosos de esta empresa, en el año 2020, Lala donó más de un millón de litros de leche a familias afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, un acto muy empático por parte de esta gran empresa. Actualmente, la empresa tiene presencia en Estados Unidos, Centroamérica y Brasil. Cuenta con 31 fábricas en América, 173 centros de distribución, más de 7.500 rutas de reparto y cerca de 40.000 colaboradores. Este gran equipo hace posible llevar casi 9 millones de litros de leche diariamente a todos los hogares. Lala evolucionó de ser una pequeña empresa del norte de México, que producía únicamente leche pasteurizada, a ser una compañía capaz de comercializar un portafolio de productos de marca y valor agregado, en múltiples categorías y regiones de Latinoamérica. Desde el nacimiento de Lala, en 1949, la empresa de productos lácteos ha conservado valores como calidad y trabajo en equipo. La esencia de esta firma mexicana le ha permitido llevar alimentos saludables y nutritivos hasta la mesa de los consumidores por más de 70 años. Durante su trayectoria, Lala ha recorrido un camino dirigido por la innovación y la visión por superarse a sí misma cada día, para mantenerse en la preferencia de los consumidores en México y Latinoamérica. Somos una empresa orgullosamente mexicana, que ha evolucionado con el país impulsando su desarrollo. Tenemos una posición única que nos ayuda a inspirar a todas nuestras audiencias y que nos compromete a fijarnos límites cada vez más grandes. Mencionó Miguel Ángel Fuertes, vicepresidente de Lácteos del grupo. Hoy más que nunca estamos evolucionando con nuestros consumidores para atender las necesidades de su estilo de vida y así mantenernos a su lado. Somos la empresa que ofrece la mayor gama de productos deslactosados en el mercado, además de ser los únicos que llegan a todos los rincones de México, concluyó el directivo. Torreón es conocido como la tierra del oro blanco. La comarca lagunera fue próspera en producir algodón primero y después leche. Y Lala nos representa en el extranjero cuando de lácteos se trata. Lala es un buen ejemplo del éxito empresarial por la innovación tecnológica que implementó al pasar del ordeñado manual de las vacas al industrializado, además de innovar en el cambio de empaques de vidrio por el cartón, que ahora para todos es normal, pero que no siempre fue así. Lala es una empresa que sigue en constante crecimiento, una empresa que pone en alto el nombre de Torreón, una empresa que da empleo a miles de mexicanos y una empresa que representa dignamente al sector empresarial mexicano. Les mando un gran abrazo inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.